Estamos feados No mames Sale No mames El taxi wey Hola 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 gente Como estan damas Caballeros bienvenidos a un nuevo Stream El dia de hoy vamos a jugar Pummel party pero No voy a estar solo vamos a jugar con un par De amigos Asi que Permitan un segundito Asi que vamos a presentarlos Aqui estan el Bonta Y Arleko Saluden saluden Que anda buena como estan Buenas Pues bueno Vamos a poner la escena Ya para vernos en vivo Aqui estamos ya Vamos a jugar Pummel party Que es un juego estilo Mario party Cuantos turnos le ponemos wey Unas 10 para ir cambiando de mapa 10 o 15 Estuvo bien la vez pasada No 10 10 Para que veamos otros mapas tambien Se me hacen Se me hacen como poquitos wey Ok dicen que ya se escucha bien Dicen que se escucha bien Osea ningún problema Bueno 10 esta bien pues ya Ustedes ganan Iniciar partida París o pirata verdad empezamos No en otro Otro Ok este Ruinas Si se ve chido Si sale y vale Va pues vamos a ver A ver que tal A ver que tal Este jala el juego Y a ver quien gana ¿Cuál era la apuesta? ¿Cuál era la apuesta? El que pierda se corta el pelo se lo rapa ¿Alguien me rapé? Si yo tambien estoy pelando wey otra cosa Otra cosa Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos los que se van uniendo Sale Yo soy la gallina Yo soy la gallina Ah cero wey no mames Ya empezamos mal Ya empezamos La idea aquí La idea aquí es estirar los cofres del tesoro y ganar copas Es un juego de mis Que ahí la quien seguida es estrapa Ve donde esta Si esta aqui luego luego El primero que tira va a ser el que No pero es que La flecha indica que es para Al revés wey Si wey no puedes ir para allá A ver 9 A huevo papá Vamos a ver Es una pinche gallina wey ¿Para donde? Que lo sabía wey Alol Jajaja Tu culero A ver para aca Ok Si wey Si wey le toca al bonta Si wey le toca al bonta Ah como se hace eso wey A ver yo ya voy wey Ya voy wey No esta mas corte el de la izquierda Si wey es por donde voy yo Esta usando hack Tuno Taway No Jajaja Jajaja Bueno aqui la idea es que este Todo jugamos verd es que todos jugamos un turno y al final hay un minijuego y nos van dando llavecitas y con las llavecitas se abren los cofres entonces pues eso un paso mira suicidate we salí vale el primer minijuego que dices que iba a los pinchos saltando agachándote con las altas y con x este te agachas no sale y vale estoy viendo los controles ya sigues a ver ok con este y con este te agachas me faltaron ah verga we sale ay we a la abuela es que me confundí a la abuela 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 no es que hay dios sale de inicio a 8 hay we hasta parece que estoy usando hacks we esta trampa we hasta parece que estoy usando hacks we no manches suicidate we jajaja jajajajaja jajajajaja söyleye rápido esto jajaja jajajajaja que es eso? una berenjenas checkedo ya me imagino para qué la vas a usar cabron 빨리 coloca escudo de tus de tus drones en la posición correcta para que los balones reboten en el Si una pelota entra en la portería del jugador Ok ¿No hay más fáciles, güey? No Sale Vamos a ver Sale ¡Ah, ya salió otra! ¡Ah, ya salió otra, sí, güey! Sí, sí No, no, no No, no No mames Ay, cagole, nadie está ahí No mames ¡Ay, güey! Los dos, güey, qué trampa ¿Qué, güey? ¿Tú estás jugando contra una pared, mamón? No mames, güey Se está matando porque lo han notado como un patro, güey ¡Ah, qué mamá! ¡Ay, chabuelo, güey! ¡Dicho abuelo! Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a todos los que van entrando al stream ¡Ay, güey! ¡Ay, verga, güey! No mames, creo que perdí, güey No mames No mames, yo perdí, güey ¡Ay, qué verga, güey! Bueno, al menos ya le quedé un último, güey Ya vas a empezar con sus... ¡Ah, el cohetito! Ya vas a empezar con sus hacks, el bontas, güey ¡Ah, el cohete, güey! ¿Cuántas casillas te avienta o qué? ¡No mames! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no mames! ¡Tú ya tienes dado, güey! ¡Qué pedo! ¡Hay uno, no! ¡Uno! ¡Cero! ¡No mames, güey! ¡Qué car... ¡Quítate! ¡Eso es trampa, güey! ¡Vey! ¡Tienes justo las llaves necesarias, mamón! ¿Cuántas te pido para mí, no? 40, le pedí a esa, güey ¡No mames! ¡No! ¡Ah, el hol! ¡Ah, eso es trinco, güey! ¡No mames! ¡Mis hacks, güey! ¡Estoy activando mis hacks, güey! ¡Es... ¡Qué mamada! ¡Vas, abuelo! ¡Chas, güey! ¡No mames, güey! ¡Sale! ¿Se lo da luego, luego? ¡No! ¡No! ¿Tienen qué, güey? ¡Que no mamen! ¡No! ¿Qué objetos tengo? ¡No, mames! ¡Abre este regalo para averiguar lo que contiene! ¡Pero es que sí, güey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Esa pinche mamada, güey! ¡El carne! ¡No, mames! ¡Ese era mío, pinche montapuñetas! ¿Qué dices? ¡Esquiva los vehículos mientras subes por la cuesta! ¡Gana el jugador que llegue más lejos! ¡Sale y vale! ¡Pete, pete, pete! ¡Avanzas! ¡Quedo derecha! ¡A ver! ¡Sale! ¡Qué juegos, güey! ¡No mames! ¡Sale! ¡Estoy bien loco, güey! ¡No mames! ¡El taxi, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡El tanque, güey! ¡Tenga a tu madre, güey! ¡No mames! ¿Cómo se hace? ¡No se hace esto, güey! Espérate, güey! ¡No mames! ¡Nos mames! ¡Vale, no mames! ¡Ahí les voy! 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 ¡Toma! a la verdad está una gallina cayendo a dos no seas mamón justo le sale el cañón y que necesita para llegar a ver tu charle con ganó 5 1 2 3 4 no pues voy a tener que suicidar también no más voy a perder güey no llegamos el abuelo se la va a rifar lo que dice dispara a los objetos que aparecen lo más rápido posible pero ten cuidado de no disparar a las bombas si no quieres explotar nada más a los de mi codo digo los de mi lado o que si no que haya y como punto con las flechas no entonces no sé pues ahí decía al principio güey el monte yo es los más rápidos del oeste hay güey ya casi la cago hay güey hay güey el pulso me engañó si güey no ahí está que hay menos 18 ah gané yo a huevo güey nada pero va a ganar el abuelo güey ni crees que vamos a llegar yo no tengo cohete o si a ver que objetos tengo güey que es esto ola de demolición con tu objetivo creo un portal bajo otro jugador para intercambiar ah que gallo ah que gallo que feo si güey que ah chale a mi si me quitan mi turno y al bonta no güey ah yo no lo tengo ya ibas a empezar de cabrón No mames Ay wey Ah pinche pasado de rosca wey No te mata No me mata wey Pero si me hace bastante daño Me dejó en 14 de vida wey No mames si me hubiera matado si lloro wey Si mueres te reinicia no al principio Si wey te mandan al principio wey Ah siento que voy a caer en esas wey Vas Vas wey Como era para ver los objetos Ah ya vi Ah que guys Usa la bomba wey A ver dice Usa la bomba y apunta al monstruo No cual a mi por que wey Para que no agarras el copre No Ah no se has pinche pasado de rosca wey Ah la verga wey No me te murió No me dejó en 5 de vida wey No mames Ve wey no mames Pinche gallina ahí destruida wey No mames Casi me quitas las monedas A ver si no me Si no me alcanza wey Si no me alcanza voy a llorar cabrón Ay Tienes 53 Verga wey Tienes que ganar Tengo que ganar yo si wey Tienes que ganar Solamente así le quitas el cofre Llena el escenario con tu elemento Moviéndote por él Y activando los cristales de poder naranjas Gana puntos cada segundo La cantidad de área que ocupe tu Ok Abuelo confío en ti Sale y vale Ahí voy Yo le haré la vida imposible Deja de estar ver borrando hijo de la chingada No se ha dicho pasado de rosca Eso es alianza culero El abuelo lleva 500 wey No mames No mames Ese wey Vamos abuelo No mames Ah ese wey Mil No mames Ya no lo voy a alcanzar wey No mames Me ganaron el tercero culeros Tienes que sacar tres Saca uno wey Saca uno Por puñetas wey No mames wey No mames wey ¿Dónde está? No mames Ese wey la tiene ahí luego Luego No creo que le alcance Ah no mames Si tiene un chingo de llaves ¿Por qué tiene tantas llaves wey? ¿Qué vas a hacer cabrón? ¿Dónde está el...? En la bola allá arriba Yo allá Ah ya Ok No seas mamón wey Eso es bullying Verga No mames Me pusieron bien pinche lejos wey ¿Mienes esas llavesitas? Eso es bullying Eso es bullying No Es un neon No mames A la madre wey Esta la voy a perder wey Verga wey Voy al revés No mames A ver Ahí está Está potente Si oye Estos cabrones Se andan aliando Los puñetas Que dice Reúnen el mayor número posible De llaves de laberinto Ah que ¿Y ahora? Estoy viendo Ah Ah ya moco Debe estar Sale y vale A reunir llaves Corre 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 Ah que joder Quítate No ma Es fraude wey No ¿Cuál fraude? Wey Me atoré No mames Aquí ya no hay nada Wey No Qué buena wey Ah No mames Biches pasados De rosca No Aquí está No Ah que sí No ma Ya no hay llaves Wey No mames No mames Qué pedo Wey Es chido Que cuando Te pegaras Te quitaran Las llaves Nah Este cabrón No ma Voy a perder Voy a perder Wey Ah lol No pero te quitan el turno ¿No wey? Sí Sí wey Bueno A ver qué objetos tengo Wey Sí La venganza Ahí va Órale No mames No se murió Mátalo abuelo No abuelo No Mátalo abuelo Para que te quedes Con la llave Wey Aquí es ganar O morir Wey Sí La neta sí Mátalo wey Para que te quedes Tú con la Con el cofre Wey Deja lo que tengo Mira con el cohete Papá No O con el cactus Papá El cactus Te hace Si uno tiene Explosiva Erigida Móvil Ase Luego y luego De toda la A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Dónde? No pues no sé Wey No Ahí 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 Pónselo Ahí Ahí Dejala Ahí Dejala Verga Ah Chalo Quita mi turno Wey No ¿Cuál? No ¿Cuál? No Mames Te faltó Uno Te faltó Uno Wey No Mames ¿Qué dice? Mata a todos los jugadores que puedas antes de que se acabe el tiempo ¿Y cómo se matan a los jugadores? Ah Blandir con RT Ok 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 No Mames No A la No 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 ¿Dónde ando? Orale No 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 ¡Hala! ¡Órale, puto! ¡Órale, puñetas! ¡Ah, no, mames! ¡Ah, no, mames! ¡No, seas mal! ¡Gané! ¡Sí! ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué hace esta cosa? A ver, a ver. Es algo la sal, ¿no? No sé, güey. ¿Me absorbió, güey? ¡Ah, seas mamón, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿A dónde me llevó, güey? Ni idea. Pues ese es el Bonta. ¿Qué vas a hacer? Ahí va con Zuka. ¡Ah, chale! ¿Contra quién? ¡No, seas mamón, güey! ¡Ni mi caja! ¡Ni mi caja me quiere! No tengo llaves. Ni mi caja me quiere, güey. ¡No mames! ¡No puedo, güey! ¿Cuántos te pide? ¿Cuarenta? Sí. ¿Cuántas? Cuarenta. Cuarenta, ajá. No mames, ni mi caja me quiere, güey. Vale verga, güey. Pinche mala suerte, cabrón. Ese güey tiene un chingo de llaves, güey. ¿Ahora contra él? Sí, güey. ¡Ahora contra él! ¿Dónde estoy? ¡Aló! No mames, está bien pinche lejos. ¡Que le caes mal! Dice, sí, así dice el cabrón. Estos güeyes, andan, andan, este, en complot. Verga, güey. Ándele, por puñetas, güey. ¿Qué dice? Coloca bombas estratégicamente para destruir obstáculos y hacer saltar a tus enemigos por rocer. Para hacer tus bombas más eficaces. Evita que... Es Bomberman. Sí, es como Bomberman, sí. ¡No, la caja! ¡Sí, hasta la caja me odia! Sí, hasta la caja está en mi contra. A ver, ¿qué? ¿Cómo se colocó? ¿Cómo? Ah, ya. ¿Cómo explotan? Solitas, güey. Pues es Bomberman. Ah, ya me maté, güey. Ni me... Ni me di cuenta, güey. Ya, me confundo con el bota, güey. ¡No! 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 ¡Ándale! ¿Qué? ¿Pues otra ronda, güey? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Puedo poner más bombas? ¡Oh! ¡Oh, qué sirve! Me mato. ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Chale! ¡Ah, gané! ¡A huevo! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Nada mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! A ver. Ahí les voy, puñetas. ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Vas! ¡Otra! Sí, ya nos ganó el abuelo. Sí, güey. Falta un turno. Falta un turno, güey. Falta un turno, el güey nos... ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ah, pero no! ¡Ah, sí, sí tengo llaves, güey! ¡No! ¡Sale! ¡Ah, huevo! ¡Sale, güey! ¡A correrle! ¡Sale! ¡Una, dos! ¡Hálale! ¡Hálale, pinche gallina! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡El abuelo! ¡No! ¡No llegué, güey! ¡Vale, verga! ¡No, mames, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡No, mames! ¡Va a ganar el bonta! ¡Ah, no! ¡Se cayó ese, güey! ¡No, otra vez! ¡Ah, yo también, güey! ¡Ah! ¡No, mames! ¡A la madre, güey! ¡No, no, mames! ¿No te has caído, bonta? ¡No! ¡No, mames! ¡Ah, ya ganó ese, güey! ¡No, sí llego, sí llego! ¡Al menos llego el... ¡Ah, lol! ¡Ahí está! ¡No, mames! ¡No me puedo poder decir, güey! ¡No, güey! ¡No, manches! ¡Qué pedo, güey! ¡Tinches chingaderas, cabrón! ¡Mira! ¡La gallina sí vuela, güey! ¡Mira! ¡El abuelo no llega, güey! ¡Ya casi, güey! ¡Uno me dio la muerte y ya vengo! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Qué rave! Una berenjena, un cactus y una biscometa. ¡Ah! 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 ¡Ah!